Arrancamos la semana con toda la información deportiva y por supuesto, hablando de la gran actuación y espectáculo que fue el All-Star Game 2023 de la NBA. El equipo estelar del griego rompió con esta racha de cinco victorias de manera consecutiva la que tenía LeBron James después de haberse impuesto en este gran partido con 175 a 184. Y además con una histórica participación de Jason Tatum que también fue el MVP después de haber hecho 55 puntos. Una gran cantidad de estrellas y de invitados especiales los que estuvieron presentes allá en Utah. Y lo mejor de todo es que cerramos una edición con broche de oro. En el fútbol mexicano, el Atlético de San Luis fue tendencia este fin de semana, pues presentaron a Lucho la mascota representativa de la institución. Además, hay que destacar que esta mascota está inspirada precisamente en todos los perros que han pasado una situación de calle y que la misma institución ha adoptado. Esta gran botarga estará utilizando el número 57 y por supuesto, ya es muy querida por todos los aficionados. Vámonos con más información y es que precisamente a través de un comunicado posteado en las redes sociales oficiales de la institución del Barcelona, acaban de dar a conocer que acaban de firmar un acuerdo y una alianza con el canal deportivo de aficionados. Y esto para ser su próximo patrocinador hasta el 2026. Ahí estarán transmitiendo todos los partidos del Club de Fútbol Barcelona y además, este canal ya había firmado con otras instituciones como el Real Madrid, el Bayern y el Borussia Dortmund. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente la encuentras aquí para ti.